Estamos con Ibu, jugador del Victoria. Ibu, ¿qué te ha parecido el partido? Ha sido un partido un poco complicado, en que en principio hemos dominado bastante y al final se nos complicó un poco con el penalti, qué sé yo, pero bueno, sacamos la victoria aquí en casa y así va adelante. ¿Cómo te sientes en este arranque de la temporada? Ahora mismo estoy en forma, me siento bastante bien físicamente y los dos goles son muestra de ellos. Suerte. Suerte.